...convocado a realizar un gesto común para reivindicar la necesidad de luchar junto y tomar conciencia por un trabajo decente. Hoy es 7 de octubre y ya he dicho que se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, como reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad de la persona y también fuente de estabilidad familiar. Las organizaciones eclesiales de Cáritas, CONFER, LAJO, LAOAC, Pastoral Obrera, Pastoral de Migraciones convocan esta vigilia, este encuentro y con ella queremos mostrar una iglesia preocupada por una realidad sufriente en el mundo obrero y del trabajo. El paro entre los jóvenes, el desempleo de larga duración, el trabajo precario, etc. Para nosotros es un momento importante por su fuerte significado de comunión que tiene entre amigos, familiares y simpatizantes y comunión también con tantas organizaciones de trabajadores y trabajadoras que a nivel estatal y mundial vienen realizando distintas acciones para el trabajo decente. Precisamente esta mañana también ha habido un movimiento y un encuentro sindical de trabajadores. Somos acogido en este barrio obrero, La Chana, y más en concreto en esta comunidad parroquial de Santa María Micaela, a quien damos la gracia por su cercanía y por su acogida. Este gesto va a tener dos momentos importantes. Por un lado, este acto público, aquí en la calle, donde reivindicaremos desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia un trabajo decente como camino de humanización y vida para las personas. Y por otro lado, un espacio de oración en la Iglesia para dar gracias a Dios en la Eucaristía por la implicación y el compromiso de tantas personas, colectivo y organizaciones aquí representadas, que buscan un trabajo digno y a su vez intentan construir una sociedad donde el trabajo decente sea para la vida. que todos y todas nos sintamos invitados, implicados y motivados. Estemos atentos a cada uno de los pequeños gestos que vamos a realizar. Todo tiene su sentido. Las canciones, los comunicados, las reflexiones. Gracias por estar aquí. Vamos a tener ahora un pequeño momento de reflexión para comenzar acogiéndonos en una o pequeña oración. Pegar la pepina. No pasa nada. No pasa nada. ¿Podemos? Vamos a escuchar una reflexión que significa tu fe. No centréis en donde os tenéis que centrar, centrados aquí. No pasa nada. Solo tu fe hará que sigas adelante cuando te encuentres ante un muro. Solo tu fe hará que sigas adelante cuando te encuentres ante un muro. Que te levantes cuando caigas o que lo intentes otra vez cuando fracases. Porque la fe mueve montañas. No la fe ciega del que se niega a comprender. Del que no sabe y se conforma con no saber. Eso no es fe. Eso es ceguera. Sino una fe de hombre y mujer que busca y lucha por sus sueños. Una fe activa. Fe de vida y de esperanza. Fe en ti mismo y en los demás. en su nobleza. En la verdad de sus razones y hasta en sus buenas intenciones. Fe en esa luz del nuevo día y en sus promesas y alegrías. En la bondad. En la justicia. En este mundo y en el otro. En el Dios todopoderoso y en el amor que todo lo puede. Fe en lo imposible si es hermoso. En el futuro. En el presente. En que no hay mal que siempre dure. En cualquier caso. Sobre todo. Diferente a todo. Fe. ¿Coki? Vamos a leer ahora el Papa Francisco durante muchos lugares y muchos encuentros siempre ha hablado del trabajo y de lo que significa el trabajo como dignidad para las personas. Hemos hecho un extracto del mensaje del Papa Francisco que nos lo vamos a leer ahora. En las sociedades actuales se ven más los balances de la empresa y el beneficio que la dignidad del trabajo. Quien trabaja es digno. Tiene una dignidad especial. Una dignidad de persona. No se puede definir justa una sociedad en la que tantos no logran encontrar una ocupación y tantos están obligados a trabajar como esclavos. Las personas son menos importantes que las cosas que producen ganancias a los que tienen el poder político, social o económico. ¿A qué punto hemos llegado? Al punto de que no somos conscientes de esta dignidad de la persona. Esta dignidad del trabajo. El trabajo nos da la dignidad. Quien trabaja es digno. Tiene una dignidad especial. Una dignidad de persona. El hombre y la mujer que trabaja son dignos. En cambio, los que no trabajan no tienen esta dignidad. pero tantos son aquellos que quieren trabajar y no pueden. Esto es un peso para nuestra conciencia porque cuando la sociedad está organizada de tal modo que no todos tienen la posibilidad de trabajar, de estar unidos por la dignidad del trabajo, esa sociedad no va bien. No es justa. va contra el mismo Dios que ha querido que nuestra dignidad comience desde aquí. La dignidad no nos la da el poder, el dinero ni la cultura. No. La dignidad no nos da el trabajo. Y un trabajo digno porque hay tantos sistemas sociales, políticos y económicos que han hecho una elección que significa explotar a la persona. No pagar lo justo, no dar trabajo porque solo se ven los balances, los balances de la empresa, solo se ve cuánto provecho puedo sacar. Esto va contra Dios y hoy en el mundo está esta esclavitud que se hace con lo más bello que Dios ha dado al hombre la capacidad de crear, de trabajar, de hacer su propia dignidad. ¿Cuántos hermanos y hermanas en el mundo están en esta situación por culpa de actitudes económicas, sociales y políticas? Hoy nos hace bien volver a escuchar la voz de Dios cuando se dirigía a Caín diciéndole Caín, ¿dónde está tu hermano? Hoy en cambio oímos esta voz ¿dónde está tu hermano que no tiene trabajo? ¿dónde está tu hermano que está bajo un trabajo esclavo? Oremos, oremos por todo esto hermano y hermana que están en esta situación, así sea. ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está?